Saludos a los amigos y colegas del CARATEDO Internacional. Soy el doctor Roberto González Arambauri, y en esta oportunidad me quiero comunicar con ustedes porque creo necesario tratar un tema importante como lo que se necesita para ser un buen docente de CARATEDO, que es la función que realizamos todos nosotros. El origen de este trabajo es una inquietud que yo tuve desde que era practicante, por cuanto veía que a la hora de decidir quién era una buena persona enseñando CARATEDO o no, y quién era mejor que otra, existían toda una serie de criterios como fundamentalmente el tiempo que la persona llevaba enseñando, el grado técnico que tenía, en este caso representado por el TAN, la edad que tiene la persona, así como la maestría deportiva. Si fue deportista de alto nivel, si tuvo éxito en competencias, lo que avalaba la calidad de las acciones que realizaba. Y por otro lado, también se tiene mucho en cuenta la orientación de la enseñanza de esa persona, si se enfoca más hacia el arte marcial tradicional o hacia el deporte de combate del modelo. No obstante, en un estudio más profundo que hicimos al respecto y que le vamos a compartir en esta oportunidad, pudimos ver que ninguno de estos aspectos son indicadores confiables de que una persona sea bueno enseñando CARATEDO. Por eso es que en nuestro trabajo nos propusimos la tarea de diseñar un sistema que permita no solamente evaluar, sino titular profesionalmente y categorizar de manera adecuada a las personas que se dedican a enseñar CARATEDO, partiendo del nivel de desarrollo de las competencias que conforman su perfil profesional ideal. Para ello, lo primero que debimos hacer fue definir qué cosa es el CARATEDO como actividad, ya que en la búsqueda bibliográfica que hicimos había muchas definiciones, es cierto, pero también es cierto que en ninguno de los casos se encontró una definición ni completa ni que caracterizara realmente la actividad. Por eso proponemos esta definición que tenemos acá, que incorporamos fundamentalmente reconocer su origen okinagüense. Muchas veces por error se adjudica a Japón el origen del CARATEDO, si bien es cierto que en Japón fue donde tuvo más auge y después se generalizó a nivel internacional el innegable origen egipto-okinagüense. Y de la misma manera estamos integrando todos los campos de acción del CARATEDO, por cuanto, de la misma manera, en las definiciones que hemos encontrado, se encontraban criterios muy parcializados, que si era un arte marcial, que vino en deporte de combate, que si es un sistema de defensa, que si sirve para la salud, pero no se encontró una definición que los englobara todos. Entonces, en este caso, creímos pertinente redefinir el concepto de CARATEDO, que es el cual estamos compartiendo en esta oportunidad. Y en ese mismo sentido, que hasta el momento no se ha encontrado en la bibliografía consultada, fue necesario definir qué cosa es un docente de CARATEDO. En este caso, lo planteamos como aquella persona que, partiendo de su conocimiento del CARATEDO y otros temas afines, conjuntamente con su desempeño pedagógico, puede enseñar CARATEDO de modo tal que sea útil en diversos contextos de la vida de sus alumnos. ¿Por qué marcamos acá la palabra docente? Estoy seguro que eso generó duda en ustedes. Lo más acostumbrado es decir sensei o maestro y entrenador, y diferenciarlos. Pero acá, desde la definición de CARATEDO, estamos planteando que la misma actividad bien hecha, hecha completamente, sirve para cumplir con las exigencias de diversas dimensiones de la vida del alumno. Por eso es que nos referimos a docente haciendo alusión a la persona que enseña CARATEDO, cumpliendo todos los objetivos que se esperan de ella. De la misma manera, planteamos que el docente de CARATEDO, además del CARATEDO, debe dominar otros temas afines, así como el desempeño pedagógico, por cuanto su función no es solamente ejecutar. Eso fue la etapa previa, cuando era practicante, cuando era competidor o no. Cuando se habla de enseñar, se necesitan otros aspectos, además del CARATEDO propiamente dicho. Y también, para cumplir con la definición del CARATEDO, debe enseñarlo de manera que sirva y sea útil en cualquier momento, lugar y circunstancias de la vida de sus alumnos. De la misma manera, se habló anteriormente del desempeño pedagógico. Este lo definimos como el proceso aplicado por los docentes de CARATEDO, orientado al cumplimiento de los objetivos establecidos para sus alumnos y que pone en evidencia el nivel de desarrollo de su competencia pedagógica. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, como quiera que estamos hablando de desempeño pedagógico, innegablemente hay que tomar como referencia los postulados de la educación. Por cuanto, en el CARATEDO, independientemente que se estén formando campeones, que se esté desarrollando la mente de los alumnos, que se esté desarrollando el cuerpo de los alumnos, más que eso, se están educando para ser buenos seres humanos. Por eso se habla que el impacto del CARATEDO adecuadamente enseñado en los alumnos debe influir en su desarrollo biopsicosocial. Ahora, pedagógicamente hablando, el perfil profesional viene a ser como un retrato hablado de las características que se requieren de la persona para que pueda realizar bien una profesión. En este caso, nos estamos refiriendo al profesional de CARATEDO, al que se dedica a enseñar CARATEDO. Y ese perfil, de acuerdo a los estándares internacionales de todos los sectores profesionales, se orienta al desarrollo de competencias. O sea, garantizar que la persona sea competente realizando su función. Entendiéndose la competencia como un conjunto de recursos que la persona puede movilizar de acuerdo a las exigencias que se le presentan para poder tener el nivel de éxito deseado. Y bueno, en este caso, como no existía para el caso de CARATEDO, también tuvimos que definir la competencia pedagógica como la planteamos acá. Un conjunto armónico de conocimientos, procedimientos, valores y otros recursos que el docente de CARATEDO aplica de manera pertinente y creativa en el proceso de formación integral de sus alumnos. para que éstos puedan responder eficazmente a las exigencias que se le presentan en cualquier momento, lugar o dimensión de su vida. Fíjense cómo guarda relación con la definición de docente de CARATEDO y con la definición de CARATEDO. Ahora, para que se entienda mejor esto, ¿por qué planteamos que es un conjunto? Partimos del precepto que el docente de CARATEDO necesita diversos saberes, como habíamos planteado anteriormente. No solamente saber CARATEDO, sino tener los conocimientos afines al CARATEDO y los conocimientos relacionados con el proceso de enseñar CARATEDO. Cuando se habla que ese conjunto tiene que ser armónico, se está haciendo alusión a la interrelación entre todos esos saberes para que puedan aplicarse de manera adecuada en el contexto del CARATEDO. Cuando se habla de que la aplicación tiene que ser pertinente, se está haciendo alusión a una adecuada pedagogía metodológica que debe utilizar el docente a la hora de seleccionar las tareas a enseñar, de ordenarlas, de dosificarlas en tiempo de trabajo, en tiempo de descanso, en intensidad, en las estrategias de formación de los alumnos, en la ubicación, en la explicación, en la demostración, en la corrección de errores. De la misma manera, cuando se habla que el proceso, además de pertinente, tiene que ser creativo, se está haciendo alusión directa a la investigación científica. Partimos de un principio básico. Para lograr algo nuevo, hay que hacer algo nuevo. Es necesario investigar, es necesario experimentar, es necesario probar cosas nuevas para que nuestros alumnos puedan aprender mejor y más rápido. no seguir manteniendo lo establecido para seguir logrando lo habitualmente alcanzado. Y cuando se habla que su beneficio le va a ser útil para cualquier momento, lugar y dimensión de su vida, estamos hablando del impacto, del impacto multi influencial del karate. Ya no sólo como competencia, no sólo como educación, no sólo para la promoción de la salud física y mental, sino un paquete completo, un karate que le sirva al alumno en todas sus dimensiones de la vida. Ahora, para eso, esa competencia pedagógica se operacionaliza en toda una serie de dimensiones, como la cognoscitiva, que abarca todos los conocimientos, la información que necesita el docente de karate do para poderle transmitir a sus alumnos. La competencia comunicativa, perdón, la dimensión comunicativa, que está relacionada con todas las formas que encuentra ese docente de karate do para hacer llegar la información al alumno. La dimensión personal, que está relacionada con toda una serie de cualidades, valores y formas de educación formal que caracterizan a ese docente de karate do y que, de alguna u otra medida, siempre se transmite al alumno. Y la competencia didáctica, que es la que está más directamente relacionada con el proceso de enseñanza y aprendizaje que el docente planifica, aplica y evalúa con sus alumnos. Ahora, ¿por qué planteamos que se necesita un nuevo enfoque en la formación de los docentes de karate do? Habíamos definido la competencia pedagógica y las distintas dimensiones. Ahora vamos a ver acá los indicadores de cada una de esas dimensiones. Vemos que están mostrados en distintos colores y no es por gusto. Ella obedece a el lugar y el momento en que mayormente se desarrollan cada una de ellas. Mostrados en azul están aquellas cualidades, capacidades, habilidades que se desarrollan mayormente en las edades tempranas. En este caso, en el hogar o en el colegio. Aquí vemos que son fundamentalmente las actitudes que muestra la persona dentro de su educación formal, la apariencia personal que mantiene y la forma de interactuar con otras personas. Así como los conocimientos de cultura general y su forma de expresarse y mover de manera general en todos los contextos que se desenvuelven. Aquí estamos haciendo alusión a lo que se denomina en el coaching y liderazgo las habilidades blandas. Ahora vemos en color verde aquellos aspectos que se desarrollan en el toyo. Cuando la persona está aprendiendo karate do y se está preparando fundamentalmente para sus exámenes de grado. Desde el punto de vista cognoscitivo en el indicador específico, ¿qué se aprende aquí? La información teórica relacionada con el carácter. Historia, filosofía, cómo se llaman las técnicas, cómo se hacen. Y desde el punto de vista de la dimensión comunicativa, el indicador no verbal específico, o sea, del lenguaje corporal específico, aquí está la ejecución de las técnicas. Entonces vemos mostrado en azul los indicadores de diversas dimensiones que se desarrollan o en el hogar o en el colegio, en la institución educativa. Y mostrados en verde los que mayormente se aprenden en el doyo durante los años de práctica. Pero ¿qué vemos acá? La mayoría de los indicadores relacionados con la competencia pedagógica que están mostrados en rojo se aprenden en otras instituciones que no es ni la casa, ni el colegio, ni el doyo. En este caso es fundamentalmente la universidad cuando se realiza una carrera relacionada con ciencias de la educación o el deporte. Fuera de eso, sería a través de vías no formales. Pero por lo general, en la experiencia internacional que hemos podido acumular durante estos casi 30 años de trabajo, hemos visto que esos aspectos no son asequibles a los docentes de Karate 2. En primer lugar, porque no se realizan muchos de esos cursos. Y en segundo lugar, cuando se realizan, como en ellos no se genera la necesidad de recibirlos, por lo general no se inclinan hacia ellos. Tanto es así que vemos que, al analizar en cuáles tipos de cursos capacitan más los docentes de Karate 2, vemos que el 0.7% se preocupa por cursos relacionados con el perfeccionamiento de sus habilidades blandas. O sea, como personas. El 97.2% se preocupa por los exámenes, perdón, por los cursos relacionados con la capacitación específica de la especialidad. Aspectos técnicos y tácticos fundamentalmente orientados a su examen de grado, así como, en una importante medida, el arbitraje. Pero solo el 2.1% de los docentes de Karate que habitualmente participan en capacitaciones se presentan en cursos donde se hable de preparación física, planificación del entrenamiento, metodología de la enseñanza y otra serie de aspectos que son muy importantes. Pese a que, como decíamos al inicio, porque lo constatamos en la práctica, este aspecto es su debilidad, porque es algo que en ningún momento ha recibido. En cambio, se sigue insistiendo en participar en los cursos relacionados fundamentalmente con los aspectos técnicos tácticos, que además de no estar tan directamente relacionados con su desempeño pedagógico, no constituyen su fortaleza, porque llevan mucho tiempo practicando. Es por ello que planteamos que se necesita promover un nuevo enfoque en la formación de los docentes de Karate 2, orientados a la profesionalización. Ahora, no quiere decir que todo tenga que ser necesariamente nuevo. Es establecer un vínculo entre la tradición y la ciencia, para comprender mejor qué hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo así, y no muchas veces limitarse a repetirlo porque así me lo enseñaron. Porque los tiempos cambian, el conocimiento se aumenta, se profundiza, se modifica un poco, aparecen nuevas metodologías. Por eso es que es necesario, primero, partir del perfil profesional del docente de Karate 2, que sale de las propias exigencias del trabajo a realizar. Y sobre esa base, estructurar el nuevo proceso de formación. Lo que estoy diciendo es una inquietud mía, como decía, de hace muchos años, pero realmente no es un descubrimiento mío. Hay toda una serie de autores, no la mayoría, pero sí una importante cantidad que se ha referido al respecto. En este caso, traigo el ejemplo que para mí es el insignia Miyamoto Musashi, un samurái del Japón feudal que, bueno, tuvo una vida muy legendaria, no solamente por los logros que tuvo como guerrero, sino también por su formación y más que eso, por su forma de pensar. Fíjense, en la época que él vivió, y en ese momento, la manera en que él pensaba, les traje dos frases para que las analicen, me parecieron interesantes. En las dos, él se refiere al arte marcial o a la pelea como ciencia, no como actividad. Y, en segundo lugar, en ambos casos, aunque sea con distintas palabras, él plantea que, para aprenderlas bien, hay que, primero, comprenderlas en toda su extensión y, en segundo lugar, enseñarlas de manera tal que sirvan para cualquier circunstancia. No la divide a un contexto en particular. Y, precisamente, de esta idea es de la que nosotros nos estamos haciendo eco. Es por ello que, durante estos últimos años, luego de identificar esa deficiencia en la formación, que, de manera general, se observa en los docentes de CARATEDO en la actualidad internacional, nos hemos dado a la tarea de realizar toda una serie de cursos de capacitación que abarcan los principales conocimientos, procedimientos y metodologías que necesita la persona para saber enseñar CARATEDO de manera adecuada. Insisto una vez más, no estamos hablando de practicar CARATEDO. Estamos hablando de enseñar CARATEDO. Y, para eso, como habíamos planteado, se necesita saber toda una serie de información teórica que sirva de sustento, así como toda una serie de información práctica que permite concretar en las tareas que va a hacer el alumno para poder aprender. Y, bueno, de la mano con la enseñanza va la evaluación. Y, en este caso, el requisito de evaluación por excelencia lo constituye la realización de una clase modelo. Por una razón muy simple. Si la persona va a empezar a enseñar CARATEDO, antes de que se le otorgue la licencia de enseñanza, tiene que demostrar que sabe enseñar CARATEDO. Esa costumbre mundialmente generalizada, que cuando una persona llega a cinturón negro, a tercer DAN, a quinto DAN, a noveno DAN, ya puede enseñar, realmente no es tan acertada. Por lo que decíamos anteriormente, mientras la persona está aprendiendo CARATEDO, no aprende para enseñar CARATEDO. Porque eso es algo que en el 99.9% de los doyos en el mundo no se hace. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es deslindar el grado técnico, sin quitarle su valor, pero deslindar el grado técnico con la categoría docente. Por dos razones muy simples. No todas las personas que acceden a un alto grado se dedican a enseñar, de donde una misma evaluación no puede cumplir los fines. Sobre todo cuando el fin de otorgar una licencia de enseñanza no se correlaciona con una enseñanza, perdón, con una evaluación directamente relacionada. Por cuanto cuando se evalúa a la persona para subir de grado, en muy pocos casos se le pide que demuestre si sabe enseñar. Recuérdense que aquí estamos hablando de un sector profesional. Y en este tema en específico estamos tratando algo tan importante como los recursos humanos, la gestión de los recursos humanos, que en este caso son los docentes. Entonces, para que puedan enseñar, primero tienen que demostrar que saben enseñar. Y para saber enseñar, primero tienen que aprender a enseñar. Y es algo que en la práctica ninguno de los tres aspectos de manera general se desarrolla de la manera adecuada. Y es un error que finalmente los más perjudicados no son los maestros, son los alumnos, en la sociedad, y es el karate dance mismo. Por eso es que planteamos una vez más, cuando la persona quiere empezar a enseñar karate, lo primero que tiene que hacer es demostrarlo a través de la sesión de clase, hacer una clase modelo. ¿Qué requisitos previos proponemos? En la búsqueda bibliográfica que hemos hecho a nivel internacional hay una gran discrepancia, pero realmente no hemos encontrado un sustento adecuado. En este caso, partiendo de la información base de distintas ciencias relacionadas con el proceso de enseñanza, de un modo u otro interactuante con el karate do, vemos que con ser cinturón negro es suficiente para empezar a enseñar. Porque es una persona que ya lleva al menos cuatro años practicando karate do, ha desarrollado sus valores, sus actitudes, ha desarrollado su cuerpo, y domina suficientemente las técnicas, porque si no, no hubiera llegado a ese grado. Entonces, no parece pertinente, desde el punto de vista lógico, pedagógico, filosófico, que se exija un grado superior para que la persona empiece a enseñar, porque ya con ese es suficiente. Y lo mismo sucede con que sea mayor de edad, porque ya ha madurado. En este caso, la evaluación es de suficiencia. ¿Por qué? Porque simplemente tiene que demostrar que sabe enseñar. En este caso, lo que proponemos es que la nota mínima para que se le acceda a esa licencia de enseñanza es que obtenga 70 puntos en la clase. Lógicamente, una clase que no es cualquier clase. Es una clase que tiene que demostrar la persona que conoce los momentos de la actividad, qué se hace en cada una de ellas, qué características tiene cada una de esas actividades, cómo se planifican, cómo se dosifican, cómo se aplican, cómo se evalúan. Y de la misma manera, la persona que evalúa esa clase tiene que no solamente saber karate, sino saber todo lo relacionado con la planificación de la clase para que el ejercicio evaluativo no solamente sea objetivo, sino que también sea justo. En este caso, la persona que logre 70 puntos o más, ya se puede reconocer como sensei, que sería instructor de nivel 1. Para que se entienda un poco, esto también se utiliza mucho en una importante cantidad de bibliografía, y me pareció adecuado retomarlo, aunque como homologación relativa. En este caso, el docente, el sensei, docente de nivel 1, es el nivel básico para enseñar, pudiera asumirse, repito, de manera relativa como una persona que ha terminado el nivel técnico medio superior en la especialidad. Y en este caso, para diferenciarlo de las personas que no enseñan karate 2, aunque tengan el mismo grado, ya lo que proponemos a nivel institucional es que su cinturón no sea negro, sino que sea negro y blanco con franjas alternadas. Ahora, aquí hablamos de la persona que va a empezar a enseñar karate. que accede a la categoría más baja. Pero hay personas que han tenido más trayectoria, que han tenido mejor desempeño, y ya no solamente ellos van a ser evaluados, sino van a ser categorizados a niveles superiores, porque demuestran merecer más porque se lo han ganado. En este caso, estamos hablando de categorizarlos. Ya no es solamente demostrar que saben enseñar, sino que saben enseñar con mayor calidad y pueden demostrar los productos de su trabajo. No obstante, como ven aquí, los requisitos previos son los mismos. Igual ser cinturón negro. No estamos correlacionando ningún nivel de DAN con ninguna categoría docente, porque en la práctica está demostrado que, en este sentido, no guardan de relación directa. Repito, sin quitarle el valor al DAN. Lo que pasa es que el DAN evalúa otras cosas que no son indicadores confiables relacionados con la capacidad de enseñar adecuadamente, o sea, el desempeño pedagógico del docente. Y lo mismo ser mayor de edad. Tampoco es necesario que para categorías superiores ni estén tanto tiempo en la categoría anterior ni tengan tanto edad. En el momento que demostraron merecerla, pueden recibirla. En este caso, nos estamos basando también como se hace a nivel universitario en los estudios de maestría y doctorado. No se necesita una edad específica para cada uno de ellos. Ahora, acá, la evaluación no es de suficiencia, es de oponencia. ¿Por qué? Porque para demostrar que somos buenos, casi siempre es una evaluación comparativa. Porque para nosotros saber que somos buenos, tenemos que demostrar que somos superiores a otros. que básicamente ese es el estándar de comparación. Entonces, aquí se evalúan los resultados, en este caso competitivos, que ha tenido ese docente con sus alumnos, que puede llegar hasta un máximo de 50 puntos. Esto lo tenemos estandarizado desde el punto de vista del impacto regional que ha tenido esos resultados, desde distrital hasta internacional. Entonces, de acuerdo a la cantidad y calidad de esos resultados, va obteniendo más puntos. Lo mismo sucede con los aportes. Estamos hablando de docentes que tienen que ser creativos, entonces no es suficiente que hagan lo mismo que todos. entre otras cosas porque van a lograr lo mismo que todos. Entonces, aquí también hay aportes estandarizados por contexto geográfico, que puede ser teorías que haya creado ese docente, ejercicios nuevos que haya inventado, equipos de entrenamiento, récord que hayan establecido sus deportistas, artículos que haya publicado compartiendo información novedosa, algo que haya hecho con lo cual haya contribuido al desarrollo del cárcel. Sin eso, tampoco puede acceder a esas categorías. Ahora, en este caso, ¿cómo sería la graduación? Estamos hablando de Renchi, que ya sería profesor, ya no es instructor, y sería docente de nivel 2. En este caso, repito, de manera relativa, homologándolo con quien haya terminado la licenciatura en Educación Física o Deportes vinculado al Karate II. Ya aquí la nota mínima en la clase no puede ser 70 puntos como el Sensei. Ya tiene que ser mínimo 80. Porque como es una categoría superior, tiene que demostrar que su clase también es superior. Y además de esos 80 puntos, uniendo los puntos que obtuvo en los resultados y los aportes, tiene que tener un mínimo de 173. Cumplido eso, recibe la categoría docente de Renchi y ya pudiera usar un cinturón ya no negro y blanco, sino negro y rojo. De la misma manera, si en el examen de la clase modelo logra un mínimo de 85 puntos y uniendo ese valor con lo obtenido en los resultados y los aportes, puede ubicarse en el rango entre 174 y 167 puntos, ya se reconoce como Kiyoshi. Ya sería maestro, que sería el equivalente, repito, relativo de alguien que haya hecho maestría en ciencias lógicamente aplicadas al Karate II. Y aquí su cinturón no sería ni rojo y negro, ni blanco y negro, sino sería rojo y blanco. Y finalmente la categoría de Hanchi, que sería la de gran maestro, la más alta, docente de nivel 4, es el equivalente a la persona que haya realizado doctorado en ciencias. Repito, vinculado al Karate II. Y repito, es una analogía relativa. Para ello, como mismo sucedió acá, tiene que tener una evaluación mínima en la clase de 90 puntos, porque ya para la máxima evaluación docente no se pueden cometer muchos errores en la clase. Y de la misma manera, tanto los resultados como los aportes tienen que ser superiores, en este caso entre 168 y 200 puntos. Suplido eso, el docente puede acceder a la categoría de Hanchi y ya su cinturón a utilizar sería el rojo. Ahora, este trabajo lo hemos estado realizando ya por casi 30 años, como decíamos, y lo hemos aplicado paralelamente a los cursos de capacitación en distintos países, entre los cuales se muestran acá los fundamentales. En ese tiempo, a través de esta propuesta, se han graduado esta cantidad de personas en cada una de las categorías docentes que proponemos. Y en todos los casos, nos complace saber que, más allá de la categoría docente que se ha atortado, como consecuencia de la preparación para obtener esa categoría, esos docentes de CARATEDO han mejorado su trabajo para beneficio no sólo de ellos, sino también de sus alumnos. No quiero terminar con plantear aspectos relacionados con este trabajo. Estamos planteando muchas cosas nuevas, que rompen muchos paradigmas, que rompen muchos protocolos, y deben tener un adecuado sustento. Lo comprendo. En ese caso, parto por mi experiencia como entrenador. Cuando yo empecé a trabajar como entrenador, como ya había identificado la deficiencia que existía en la formación profesional de los docentes de CARATEDO, yo tuve una preparación como la que estoy proponiendo. Y, sobre la base de esa preparación, trabajé de la manera que estoy proponiendo. ¿Y qué me permitió eso? Ah, bueno, yo tuve la oportunidad de ser seleccionado entrenador de alto rendimiento en mi país de origen, en Cuba, durante cinco años al frente del equipo juvenil. De esos cinco años, el primer año de trabajo, éramos todos nuevos, el entrenador, los deportistas, las condiciones por el cambio de reglamento, y tuvimos buenos resultados, pero no de la manera que esperamos. Sin embargo, los cuatro años siguientes, no solamente se ganó todos los campeonatos participados, sino que tuve la oportunidad de ser seleccionado en esos cuatro años como mejor entrenador del país. Incluso siendo el entrenador más joven, incluso siendo el entrenador que tenía menos grado. De la misma manera, no solamente se ganaron todos esos campeonatos, sino que se establecieron 14 récords competitivos, que casi 30 años después todavía se mantienen vigentes. Como es el caso del máximo total de medallas a lograr en un campeonato, el máximo total de medallas de oro, el máximo total de puntos alcanzados, el máximo total de diferencia de puntos con respecto al equipo que ocupó al segundo lugar y otros. Ahora, ¿podrá pensarse? Sí, se está hablando de resultados competitivos porque se está viendo nada más que la dimensión deportiva y el karate va mucho más allá. Sí, es cierto. Ese equipo juvenil entrenaba en un lugar, en una institución que se llama ESPA, Escuela Superior de Perfeccionamiento Atletico, donde iban los deportistas de alto rendimiento de todas las especialidades y, en ese caso, como eran juveniles, estaban realizando sus estudios preuniversitarios. En otros países se reconocen como secundarios. Además de los resultados competitivos, nos complació ver que, en este caso, el karate, los karatekas fueron los que lograron el mejor promedio académico dentro de todos los estudiantes de esa escuela, que abarcaba todos los deportes. De la misma manera, los karatekas fueron los que tuvieron un mayor porcentaje de ingreso a la educación superior y, de la misma manera, fueron los estudiantes que más cargos institucionales asumieron en la institución, valga la redundancia. Por eso es que podemos afirmar que esta forma de trabajo tuvo un impacto positivo e integral en los alumnos. Bueno, como consecuencia de eso, he tenido la posibilidad de recibir toda una serie de grados profesionales relacionados con el karate, con las artes marciales, con la educación y con el deporte, pero siempre consecuencia de ese trabajo. Y, de la misma manera, en los distintos países que hemos pasado a realizar tanto las capacitaciones a los docentes como su evaluación y categorización, también complace saber que no solamente la satisfacción es espiritual por saber que hemos contribuido al desarrollo de otros colegas, sino también complace mucho saber que las instituciones a las cuales hemos apoyado han sabido retribuir nuestro trabajo con toda una serie de reconocimientos y premios como agradecimiento a la humilde labor que realizamos con ellos. Bueno, hasta acá era lo que quería compartir con ustedes. Sé que es poco tiempo el que me consumió esta charla. Sé que es mucha información. Sé que mucha de esa información es nueva. Y como ya habíamos dicho, rompe con toda una serie de esquemas y paradigmas. Pero nuestra intención, más que nada, es generar un cambio. Un cambio positivo para el karate, por el karate, para los karatekas, por los karatekas. Para nada quiero que se asuma con que la idea es que yo estoy vendiendo un producto que ha tenido buenos resultados y que vengan a que lo adquieran conmigo. No es la idea. Si lo pueden adquirir de otra forma, con otras personas, igualmente felicidades. Pero que lo hagan, porque está demostrado tanto en la teoría como en la práctica que es el mejor camino. De todas maneras, en cualquier caso, si puedo servirlos en algo, acá están mis datos, quedo a su disposición y será un placer y un honor. Dos. 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 Gracias por ver el video.